Bueno, aquí estamos, señoras y señores, amigos del Meridiano BTV, para entrar en nuestro primer segmento de opinión, con la presencia del comentarista, del analista, nuestro hermano Manuel Rojas, que hoy también se asocia a todo ese concepto de vestuario de la década de los 70, los 80, por aquí, por allá, ¿no? Entonces, el hombre hoy vino con un cuello tortuga, que también era muy usual en aquellos tiempos. Bienvenido. Muy buenas tardes, Domingo. Gracias por permitirme esta oportunidad junto a ti en este segmento, en el Meridiano BTV, el digestivo, el aperitivo de los dominicanos al mediodía. Y yo desde aquí y desde donde quiera que esté, voy a estar reclamándole a Croarte un reconocimiento, una deuda acumulada con el gran Domingo, con el gran Soberano. Gracias, gracias. Que se olviden del sobrecito, que el sobrecito viene después. Hay que mantener la compostura, la serenidad. Tienes que tratar de ser como Wilkin. Sereno estoy. Hay que mantener la serenidad. Bueno, el tema político, yo no sé hasta cuándo la sociedad dominicana, antes de las elecciones un problema, después de las elecciones problemas. Y esto como que se vive permanentemente en una situación de confrontación y de debate. Es un problema cultural ya, ¿no? No, pero eso es, todo pasa, ¿eh? Todo pasa. Y incluso hasta Desiderata dice, hay que abandonar con Donairi las cosas de la juventud. Y así también, como se abandonan las cosas de la juventud, también se abandonan las situaciones del momento, porque todo tiene sus periodos, es decir, ahora estamos en una efervescencia política. Y después de mayo, bueno, yo escuchaba un análisis de Dr. Jurito Jacín, que dice, bueno, que no es bueno para algunos amigos, que él dice a Leonel Fernández y a Abel Martínez que se acostumbren a estar en la oposición. No sé qué le quiso dejar de hecho con eso. Pero bueno, cuando hay situaciones de confort, la gente tiende a no disfrutarlo tanto, porque la efervescencia del confort, de la bonanza, como que fluye muy rápido y a la gente se le va el tiempo más rápido de la cuenta cuando están en la efervescencia de que los vientos soplan a tu favor. Cuando es en la malaria, es como el que está preso. El que está preso, señores, cuenta las horas, los minutos, los segundos, las milésimas de segundo y aún así, aún así le sobra tiempo. Mira, pareciera que no conforme con los eventos sucedidos en estas elecciones municipales, la oposición que fue, no perdieron, los aplastaron. Es decir, no fue que ellos fueron a competir, no, 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 no. A ellos los humillaron. Háblame de porcentaje, en un lenguaje llano. ¿Qué porcentaje fue que se dio? El gobierno con sus aliados 60%, 60, casi 61%, los opositores que tenían alianzas parciales en 87 demarcaciones en lo que aspecto municipal, prácticamente perdieron todas esas demarcaciones y ganaron como tres de las que estuvieron ahí. Así que quiere decir que no fue una competencia. Pero han denunciado prácticas irregulares, hasta se atrevieron a decir, que yo creo que es mucho decir, que hubieron compra de votos a través del otorgamiento de drogas y esa cosa. Mira, bueno, yo creo que aquí la gente va a estar, hay mucha gente que va a estar hablando con los palos durante mucho tiempo, porque hay gente que no entendió el proceso, hay gente que, ¿verdad?, que compraron el discurso de que estaban ganados, que estaban en niveles de competir y la realidad los denudó. Entonces, mira, no es que ahora tienen problema con la alianza, como yo lo dije aquí muchísimas ocasiones antes de las elecciones. Y dije de que, y lo pueden buscar en los comentarios aquí, en mis otros programas, en otros canales. Dije, ¿la alianza la quieren? Sí. ¿La necesitan? Sí. Va a haber alianza, posiblemente, pero en papeles, porque la ejecución de esa alianza en la arquitectura, en la carpintería del día a día de los municipios no se va a dar. Y expliqué y enumeré muchísimas razones por lo que no se iba a dar, porque no solamente fue que se dividieron arriba, como mucha gente quiere decir, se dividieron abajo, porque cuando los problemas de la división entre Lionel y la salida del PLD, eso afectó intereses de los empleados, de la gente que eran empleados, que eran senadores, que eran diputados, que eran alcaldes y que perdieron esas demarcaciones. Entonces, ya ahí afectó el aspecto del bocillo de cada uno de los individuos. Entonces, se crearon enemistades en los territorios y eso se dio, se evidenció en las elecciones. Bueno, entonces, ahora, ahora, no conforme con eso, parece ser que al interno de la fuerza del pueblo, que demostró que no era el tamaño que ellos decían, porque Lionel dijo en este país que tenía un empate técnico prácticamente con el PRM, que rondaban supuestamente, según los números de ellos, un 40 y 42 por ciento, que había una diferencia de, el margen de rol de las encuestas de menos de un 3 por ciento. El tamaño de ellos es un 13 por ciento. Ahora, no, no satisfecho con eso, parece que no tienen, siguen los problemas con la alianza, o sea, que tienen una candidatura ahí que tampoco van a ser factibles, después explicar de por qué. De las senadurías es posible que ellos ganen una, una a la oposición al día de hoy. Pero como las elecciones son en mayo, en el país entero es posible que ganen una. No me ha arriesgado ese juicio tuyo. Yo me arriesgué ante las elecciones, ¿verdad? ¿Cuánto te dije que alcalde que iba a ganar la oposición y cuánto iba a ganar el gobierno y aliado? ¿Me equivoqué? No, cierto. Entonces, es posible que ganen uno. Pero hay otro asunto. A lo interno de las fuerzas de pueblo ahora se están gestando unas divisiones, unos enfrentamientos entre la diligencia de ese partido. Dice Manuel Crespo, Manuel Crespo, el delegado electoral, que recientemente dijo que habían traído un hacker de Alemania y que lo habían entrado por el puerto de Higüero. Recuerda que yo expliqué aquí de por qué las elecciones no podían ser hackeadas, porque eran unas elecciones manuales, pero parece como que se están conectados de la realidad. Y no solamente eso, sino que ahora dice Manuel Crespo. Le enfrentó, le entró. No mencionó nombres, pero todo el mundo sabe que tiene una dirección. Dice Manuel Crespo, y voy a citarlo textualmente en una publicación en su cuenta de Twitter, que él dice, mientras todos nosotros estamos enfrentados al gobierno, pagando las consecuencias del rol que estamos asumiendo, vemos con indignación a una parte de legisladores nuestros haciéndole el quórum y celebrándole la fiesta a este gobierno fraudulento. Así no. Eso es una franca alusión, aunque no lo menciono por su nombre, a Omar Fernández. Que Omar Fernández no solamente fue y se quedó en el salón de la Asamblea Nacional a la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader, sino que también en varias ocasiones los periodistas lo abordaron y cuando le preguntaron que qué le opinaba del discurso o qué esperaba del discurso del presidente, lo que dijo a ti no decir, mi posición es política y lo que tienen que valorar de si es bueno o malo el discurso del presidente es el pueblo dominicano. Entonces, los enfrentamientos parece ser que ya la heredad, la herencia de la fuerza del pueblo comienzan desde ahora a canalizar los que hacen vida, los hacedores de vida interna a la fuerza del pueblo, porque recuerda que antes de las elecciones habíamos advertido lo que había pasado, por ejemplo, en La Vega, que un enfrentamiento entre la dirigencia, pues... ¿Entre la dirigencia de qué partido? De la fuerza del pueblo, incluso produjo una renuncia efímera del que es hoy candidato a senador, y eso se prolongó y se ha proyectado en varias demarcaciones en todo el país, también incluso esos problemas fueron a Filadelfia, han llegado incluso a Orlando, a Florida, en el estado de Florida, y se han manifestado esos enfrentamientos internos que hay, porque algunos entienden que ya Leonel, y bueno, y lo manifestó en una entrevista con Cavada, Leonel dijo que ya es el momento de pasar la antorcha, ¿de qué? ¿de pasar la antorcha? Sí. ¿Se la va a pasar a su hijo? Habrá que ver, entonces, algunos... Porque el muchachito, ¿cómo que tiene? ¿Tiene feeling? ¿Tiene? ¿Tiene conexión? Conecta, conecta. Hay que reconocer que Omar tiene una conectividad con esta juventud de ahora, tiene un tacho que cae bien, porque hay que así decirlo, entonces, parece ser que hay otros que entienden, y así lo han manifestado por detrás, dicen, pero él no ha hecho nada para construir este partido, él no tiene el trabajo como para quedarse como herencia con las estructuras de este partido, cuando somos nosotros los que construimos dentro del PLD, y que después nos acercamos a salir del PLD un partido en gobierno para crear las estructuras de este partido como para que venga Omar ahora a ser heredero de un trabajo que él no ha hecho. Bueno, pasando a otro tema, parece ser que retoma en vigencia la situación de la crisis en Haití. ¿Cuál es el panorama? Mira, ayer manifestó a Henry que él está dispuesto a tener un gobierno compartido con los miembros de la oposición. Espérate, ¿ese señor qué es ese? ¿Cuál es el cargo que él tiene allá? Mira, él es el primer ministro actual, pero de facto, porque... ¿De facto? Claro que sí. Es decir, no legal. No legal, porque el gobierno de Juvenel Moïse fue electo en 2017, con cinco años vencía en el 2022. Por lo tanto, ya ellos vencieron todos los funcionarios electos durante esa gestión, son ya ilegales, no tienen validez, legalmente hablando. Ahora, en Haití todos sabemos la situación que hay porque ahí lo que gobierna son bandas en diferentes regiones. Pero quizás esto vaya a llenar un poquito la situación porque él ya fija fecha, dice que agosto sería el plazo para convocar a elecciones. Yo creo, yo dudo que de aquí a agosto estén las condiciones para convocar a montar un evento eleccionario con todas las situaciones que hay. Por otro lado... Pero no va Kenia para allá con mil policías a resolver y los Estados Unidos detrás. Recuérdate que Kenia estaba previsto llegar una avanzada en diciembre. Los recursos, los cheles, no llegaron. Después ahora, por ejemplo, Benin, que es otro país de África occidental, también dice que van a aportar dos mil soldados más. Ahora, ¿qué pasa con este tipo de operativo, señores? Los eventos militares son costosos, son costosos quizás mucho más que los eventos políticos. Es decir, una intervención de este tipo militar requiere de muchos recursos económicos. Entonces, vemos que Estados Unidos, por ejemplo, Estados Unidos aprobó un paquete de casi 85 mil millones de dólares para auxiliar a Ucrania, para auxiliar a Taiwán como refuerzo, resguardo de una amenaza constante que tiene China y también de Israel. Sin embargo, los 250 millones que se necesitan para que ese ejército de Kenia, de unos 5 mil soldados, que son el avance que necesitan para ir a montar ese cuerpo de seguridad allá, no aparecen. Por lo tanto, hay que seguir haciendo esfuerzos de exigirle a la comunidad internacional porque parece ser que los haitianos, al igual que el coronel, los haitíos no tienen quien le escriba. Bueno, señores, les invitamos a mantener la sintonía con el Meridiano BTV. Hay todo un mejor contenido para ustedes.